fortnite battle royale versus fortnite recargado que modo es mejor quédate en este vídeo para descubrirlo hola mis astex sean bienvenidos yo soy Aztec Vicen y hoy les traigo este videito para ver qué modo de juego es mejor y bueno empecemos hablando con el modo recarga porque se está siendo tan popular con los jugadores porque lo están prefiriendo más que el battle royale bueno eso se debe a que en este modo no tienes que estar esperando mucho tiempo para tener pelea mientras que en el battle royale normal a veces nos podemos pasar mucho tiempo huyendo de zona dentro de zona podemos estar rotando un buen tiempo y no encontramos enemigos otro punto a favor que tenemos de recarga que le está gustando mucho a los jugadores más bien que les gustó demasiado es a la hora de que te eliminan siempre y cuando uno de tus amigos estén vivos comienza un cronómetro de 30 segundos y podrás reaparecer cerca de alguno de tus amigos y también aumenta a 40 segundos conforme vayan pasando las zonas casi llegando al punto final pues bueno esas reapariciones se desactivan y si mueres ya no podrás reaparecer y tendrás que esperar hasta que tus amigos ganen la partida o sean todos eliminados para así entrar a una nueva partida mientras que en el battle royale para ser reanimado tus amigos deben agarrar tu chapita o tu tarjetita como le digan ustedes para poder reanimarte la ventaja de battle royale es que incluso en la última zona mientras haya una camioneta de reinicio tus amigos te pueden revivir si se preocupan por ti no como mis amigos que nunca toman mi tarjeta en cuestión de rotación yo siento que están muy parejos ya que en el modo battle royale tenemos los carros tenemos los puños tenemos las odas esas que te hacen correr rápido que no me acuerdo cómo se llaman pero ya ustedes saben de qué estoy hablando mientras que en el modo recarga también tenemos las camas esas elásticas los colchones no sé cómo se llaman tenemos también los las granadas de impulso y el gancho algo que hicieron bien en el modo recarga es jugar con el factor nostalgia ya que muchos jugadores que extrañaban el mapa del capítulo 1 extrañaban ciudades tan emblemáticas como los pisos picados parque placentero ciudad comercio todos los trajeron en este nuevo mapa incluso las armas y eso es algo que la gente extrañaba hay muchos que se habían retirado de forma y que están regresando es por eso que ahorita si entramos a ver en la pantalla principal si ponemos el modo battle royale lo comparamos con el modo recarga tienen casi la misma cantidad de jugadores y eso se debe a que muchos jugadores están regresando sólo por ese modo de juego entonces qué modo de juego es mejor pues yo creo que no hay ni uno mejor ni uno peor que otro todo depende de lo que tú estés buscando si tú buscas acción ir full rush muchas kills pelear para así convertirte en un mejor jugador pues el modo recarga creo que es lo que más te conviene porque ahí vas a encontrar acción desenfrenada peleas tras peleas reapariciones te eliminan vas a reaparecer vas a volver a pelear y así hasta que ya bueno dejes de reaparecer y yo siento que te va a ayudar bastante a mejorar en cuestión de construcción edición incluso hay porque vas a tener peleas constantes pero si lo que tú buscas es algo más como para divertirte con tus amigos en los carros si te gusta mucho el modo construcción pero no eres muy bueno construyendo y editando y te gusta sólo debe entrar y divertirte entonces creo que el battle royale es el ideal para ti porque ahí va a haber carros y si tienes un amigo puede tú puedes ir conduciendo tu amigo va disparando puedes ir ahí pasándole el carro encima a los jugadores es un modo de juego para divertirse siento yo porque tenemos muchas cosas como los puños las coquitas esas que puedes correr tenemos la cosa esa que te echas y te da escudo y te quita un poco la gravedad no sé cómo se llama siempre me olvidan nombre de las cosas pero sí si eso quieres divertirte pasártela bien con amigos o quieres incluso nada más por hacer misiones subir nivel desbloquear el pase de batalla el battle royale es el ideal para ti deja en los comentarios qué modo de juego prefieres y cuál crees tú que es el mejor modo de juego y por qué quiero mandar unos saludos a las personas que lo han pedido en los vídeos anteriores en esta ocasión le mandamos saludos especiales a fernando y unión a los panas a luffy gatito a jorge el curioso y a lorena estrada gracias por su apoyo a todas las personas que también nos han estado apoyando en los streams recuerden a todas las personas que son nuevas en el canal y los que no están suscritos pueden suscribirse hacemos stream también todos los días a las cinco de la tarde hora de méxico aquí en youtube también en twitch pueden encontrarme en twitch como aztec vicent también así que si gustan ver alguno de los streams tienen ahí una invitación los espero siempre andamos jugando con el chat jugamos siempre partidas privadas son wars battle royal normal recargado rankets así que no duden en pasar a saludarnos a solicitar una partida con nosotros ahí estaremos jugando ya acá comiencen ahí vendas intentan entrarnos en la parte de abajo cierren todo es cierren todo arriba me dispara no mames por eso les cierren todo si pero es que yo tenia abierto porque le iba a disparar wey pero si ya vi wey no me dispararon a mi wey no dios mamon ah por eso tabranse muévanse a otra box no se metan a la misma puta madre wey traigo a dos wey si me pueden ayudar si wey traigo a tres wey no mamon verga qué pego wey los tres están ahí abrenme un cazador ah ya no de verga patea uno chávanme si estaba viviendo el ruido y se estén en cuidado si no de verga si no de verga si no de verga si no de verga si tira le doy no lo vi se movió para la izquierda podemos rushear a ese wey se quedó creo que solo wey ahí son tres wey No, 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 no. Bueno, ya reventaron al frente. Vamos con los de acá. Si era uno allá. No mames, ese lo tengo muerto. ¿23? La toda buena. Acá también hay gente, eh. No llega uno acá atrás. Sí, muerto. Se murió todo el escuadrón ahí. Sí, todo es. Aquí hay mucho loot, eh. No encuentro piedra por ningún lado, güey. ¿Bajaron piedra ahí? No, 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 no. Creo que piedra no, güey. No, güey. Justito metapora. Ni pedo. ¿Por qué yo he visto splashes? ¿Quién tiene splashes? Venga, venga. Venga, venga. Venga, tíralos, güey. Quedan nueve. Conmigo hay uno. Aquí. No, le di. Se vino por acá a este güey. Tengo dos aquí. No los veo. Reventé al tuyo. ¿Qué tienes ahí, cazador? Muerto. Buena. Equipo eliminado. No, man. Les pidieron headshot, güey. El de acá abajo, güey. Con el que sacan el cazador. Tengo dos, güey. Está solo, Félix. No mames. Dígame antes, güey. Bueno, es que el Ruiz está hasta arriba, güey. Ah, pensé que... Hay un vato acá, güey. Se fue a zona, güey. Se le apagó su control o no sé qué. Muerto. Muerto, güey. Yo estoy arriba, Félix. No sé si puede reavivarme. Creo que sí. Fíjate. En cada esquina que la multitud se apene si no está en despedida. ¿Tienen minis? Sí, güey. Este no tengo en rígida, güey. No, este no hay. Vamos a ayudar a la Luz. Igual a Luis. 33 blanco muerto. Uy, qué buen. El hombre que se espera en lo alto del podio donde la fama espera. Así que únete al chat. Ven a ser parte de esta historia épica donde muestro mi arte. Con el código, así que dicen, dale soporte. A este guerrero del stream, vamos, dale fuerte.